El destino creer, haz lo que quieras hacer Y le damos una nueva canción sobre esta nación Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer Y le damos una nueva canción sobre esta nación Abre los cielos, Dios, y que encarga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que encarga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios, y que encarga tu lluvia de gloria